Recapacita un poco la situación en la que te encuentras Tu madre acaba de morir Y tú estás aquí compitiendo conmigo por un trabajo Es una situación completamente absurda El trabajo es bueno Pero tú crees que merece la pena lo que estás haciendo Si te vas ahora no tendrías que darme buena explicación Simplemente llegarías 15 minutos más tarde Solo intento ser sincera con ti Y si tu objetivo es igual a la mía Y creo que debería de serlo No vas a tener éxito Porque no me vas a ganar Por lo mucho que te impeñes ¿Cómo? Aún recuerda el día en que nací Era tan linda y regorduta Al menos eso decía mi madre Mi madre Qué guapa Qué mujer tan divertida, entrañable Me contaba un cuento cada noche, siempre diferentes Me compraba el mejor vestido de la tienda Hasta me hacía mi comida favorita Una mujer de las que ya no queda No queda Porque mi padre la mató Desde el día en que nací no dejó de demostrar quién era el que mandaba Y mi madre solo quiso lo mejor para su familia Mi amor No toques las cosas de papá Mi vida No rompas las puertas de las que sale tu padre Si no papá vendrá Y nos castigará Con el paso del tiempo Mi madre Poco a poco dejó de regañarme El día que perdió las fuerzas Estaba tendida En el suelo de la cocina Yo no entendía nada Lo oí gritar Entró en la cocina Chilló mi nombre Y yo me escondí debajo de la mesa de la cocina En ese momento sentí algo Sentí algo Así que cogí un cuchillo Y lo maté Gracias por ver el video Gracias por ver el video